La Jornada Zacatecas debe un espacio de libertad. ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa de Mesa Continua, en donde estaremos abordando algunos de los temas importantes, relevantes que han acaecido en la semana en México y en Zacatecas. Bueno, está el tema sin duda que ha tocado al gremio periodístico de la violencia, que ha tocado lamentablemente con el asesinato, el homicidio de Miroslava Brech, que no se pudo tocar la semana pasada. Está también dos asesinatos a compañeros reporteros en Guerrero y otro en Veracruz y recientemente también Poza Rica, Los Cabos y tres reporteros, ahorita que comentabas, Ray, corresponsales de Al Yacira en Sinaloa, que en este término nuevo que los levantaron en Sinaloa. Está ese tema, por supuesto, que toca directamente al gremio periodístico, está el tema de la violencia y cómo ha aumentado los casos de jóvenes delincuentes y delincuentes que están haciendo, o que están, mejor dicho, incursionando en delitos de alto impacto como homicidio, secuestro, violaciones. Entonces, está pues ahí muy latente este tema de seguridad con temas que han tocado directamente al gremio periodístico, pero que siguen, pues, siendo tema, motivo de indignación nacional. Por supuesto, está el de los porquis ahí, que este juez que también ya designaron como el juez porqui, que sí que dice, no hay intención lasciva de copular para, con el caso este de la violación de esta menor de edad, Dafne. En fin, están estos temas ahí en la mesa y qué lectura podemos hacer. También Peña Nieto que dice, ¿hay crisis? No, no, crisis, la crisis es mental, la gente se crea esas ideas y se las cree, ¿no? La crisis no existe en nuestro país tan bondadoso, tan productivo, tan bien, estable en todos los sentidos, ¿no? Y defendiendo, por supuesto, al ejército. Estas declaraciones que hace defendiéndola al ejército, cuando tenemos también una larga lista en donde el ejército se ha visto vinculado en violación a los derechos humanos, en casos delicadísimos también que afectan mucho al país, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lectura que podemos hacer respecto a estos temas? Ahora sí nos quedamos en silencio porque efectivamente cada vez es más difícil encontrar hasta adjetivos para describir esto que está pasando. Lo comentábamos un poco antes de que iniciara la transmisión, que a la par de que se van presuntamente consiguiendo algunos logros en materia de transparencia, que se argumenta que hay cajas de cristal o que se buscan estas cajas de cristal, gobiernos abiertos, auditorías, revisiones, contralorías sociales, etcétera. Todo este andamiaje que presuntamente intenta construirse para transparentar todo lo que ocurre, a la par de esto, por supuesto, hay resistencias para que se den a conocer los temas que afectan a la sociedad y a la par de esas resistencias o como foco gravísimo, rojo, claro, patente, latente, diario, están estos atentados contra la gente que se dedica a eso, a tratar de que sea efectivo el derecho a la información, la libertad de expresión, que son los compañeros del gremio periodístico. Es esta parte. Por ejemplo, ahorita me quedo yo pensando en este tema de los corresponsales de Algecira, me quedo pensando, por supuesto, en la compañera Miroslava Brich. Lo comentábamos con Javier Valdés la semana pasada. El caso de Miroslava Brich, como han sido otros, por recordar alguno, el de Regina de Proceso también que ocurrió en Veracruz, que fue uno de los casos más sonados, digamos, de los primeros, por llamarle de alguna forma, de esta oleada fuerte de violencia, son medios de comunicación que tienen un nombre a nivel no solamente nacional, sino internacional, y ya no son, nunca fueron intocables. Pero estamos viendo ya que se meten con estos medios, ya no es un periódico pequeño, no estoy hablando de una discriminación de medios, estoy hablando de cómo un crimen organizado global, diríamos coloquialmente, se avienta estos tiros. Ya no hay tamices, ya no hay reservas, ya no hay… Entonces va creciendo, por supuesto. Y en el caso de Miroslava yo lo veo más también como un mensaje, que fue a través de lo que escribía, lo mismo el gobernador Corral lo ha dicho, que era su amiga, pero el mensaje fue, entre otras cosas, también para él. Bueno, las mismas autoridades, en este caso Javier Corral, pues que se ha visto en el fuego de varios, entre el crimen organizado y también por el otro lado el de un sistema de medios que se resiste a que se transparente el gasto en publicidad y a que se legisle, como es el caso de Javier Corral, que está yéndose por el lado positivo, no por el lado del gobierno zacatecano, que se va por el lado de hacerle al juego a la transparencia y al final cediendo una… cercenando el derecho a la información de la ciudadanía, pero son estos dos frentes que se ven allá en Chihuahua, pero también que se ven a nivel nacional. El ataque directo a los comunicadores, a los periodistas y también el ataque desde el poder a esta censura que se utiliza a través de la publicidad o el recurso de comunicación social. Son esos temas que quizás están palpables día a día. Y por otro lado también el de los jóvenes, Carlos, tú lo dices, pues yo diría que es el resultado de la semilla que se está… nosotros ponemos en editorial que es la semilla del mal que está dando resultados, ya está germinando esa pequeña semilla que se metió a raíz del sexenio, en el inicio del sexenio de Felipe Calderón, son 10 años de esta guerra y son precisamente esas nuevas generaciones de jóvenes excluidos de las escuelas que no tienen acceso al trabajo digno tampoco, que sus padres trabajan seguramente, si es que tienen trabajo, de forma precaria, sin seguridad social. Entonces imagínense jóvenes que crecen en ese ambiente o que por otro lado también sus padres fueron víctimas de la delincuencia por estar ahí o por no, pero ya son víctimas… Huérfanos. Esto que Javier Valdés también ha recuperado, estos huérfanos del narco. Del narco, más allá de que estén o no, pues crecieron en un ambiente de violencia, que es lo que ven, o sea que yo no me explico qué motivación tendrán estos jóvenes o adolescentes si estaban de secuestradores que no rebasan los 19 años, ¿no? 11 mismos y todos los menores. Además, otro dato importante ahí es esto, la participación cada vez más alta de mujeres, de niñas, diríamos, ¿verdad? De niñas, de mujeres en este tipo de cosas y que habríamos de ver el trasfondo porque siempre vemos el último eslabones y culpabiliza, digamos, a estos jóvenes, a estos niños. Pero es toda una construcción y que no se está atendiendo, ¿no? Que no se está atendiendo. Eso nos lleva al tema que tampoco habíamos comentado, de esta estrategia, de esta estrategia que anunció, que dio a conocer el gobernador del estado, esta estrategia de prevención que se propone como una estrategia integral y que nosotros el día que la escuchamos, pues, inmediatamente nos rebotó, dirían, inmediatamente nos llamó la atención que había una insistencia, digamos, en el tema de la infraestructura. Y esto es una cosa como si se maquillara. Y a mí me recuerda mucho estos programas que hemos visto de televisión gringa donde tomas a una persona, este, digamos… Una persona sin hogar, la maquilla, la netes… Como descuidada o así, con una casa sucia, dejada, tal. Y entonces llegan como hadas madrinas y la bañan, le enseñan cómo maquillarse, cómo vestirse y tal. Y presuntamente hay ahí una modificación del estado de cosas. Lo platicamos también con el psicólogo social Juan Martel. Él hablaba también de esta situación de que aunque se decía que no se estigmatizaba o que no era la intención estigmatizar el asunto del barrio… Pues ya lo estigmatizaron, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está ahí esta carga. También es cierto que no solamente la gente pobre está incursionando en la delincuencia. Hay una delincuencia que tiene esa cobertura permisiva, esto de los porquis, ¿verdad? Este, una cobertura, un andamiaje, una estructura que los protege de tal manera que este sujeto es extraditado de España para poderlo liberar. O sea, ese nivel llegó hasta donde podemos leer, ¿verdad? Desde arriba. Es la completa descomposición. Exactamente. Como la editorial de hoy de la Jornada Nacional. Que refleja lo de los porquis, refleja lo de los jóvenes y refleja muchas cosas que día a día pasan. Y en el caso de la estrategia de prevención, yo sí veo… Mi punto es que va… Tiene una bronca, podría estar bien diseñada. O sea, en el sentido de confeccionar esto, tiene una teoría, lo que le llaman la teoría de la ventana rota, que es el ejercicio científico que crearon, que era a través de dos carros o dos ventanas rotas en distintos puntos. Y independientemente del punto donde estaban, cada vez recibía más violencia el edificio que tenía más ventanas rotas. Entonces, en un edificio, o en un carro en este caso, había una ventana, la arreglaban y no lo volvían a agredir. En el caso donde había una ventana y luego otra, luego otra, se empezó a generalizar esa violencia. Pero esa es la argumentación que ellos dan. Pero suponte que hagan bien todo, que van a integrar. El punto donde yo veo lo complicado, aunque quiera el gobierno del Estado, es el empleo. Claro. Todo lo van a hacer, van a intervenir, van a intervenir, les van a decir a los chavos, oye, mira, en lugar de estar vendiendo estupefacientes y drogarte… Vete a vender, bonais. Vete a vender, vete a trabajar. Yo no sé cómo va a ser atractivo eso, no lo sé. No, suponte que hacen todas esas cosas, pero el problema es qué tipo de empleos van a generar. A eso nos referimos. Cuando están enclados en un modelo que no genera, aún generando empleos, que, por ejemplo, al inicio de año es bueno y la generación de empleos es histórico, por así decirlo, la cosa buena que decía Peña Nieto, que no se destaca. No, sí hay una generación importante de empleos, pero el problema, volvemos a lo mismo, es el salario. Claro. Y otra es que la economía formal está anclada con el 60%. La economía está anclada al 60% de los trabajadores en la informalidad. No hay condiciones, yo veo, con el modelo actual que maneja el gobierno federal y que podría hacer cosas distintas del gobierno estatal, pero está en la misma dinámica. ¿Cómo atiendes el sistema? Es mi punto, supongamos que en teoría, porque en teoría está planteada esta espiral positiva, pero donde va a fallar es a la hora que salgan estos jóvenes regenerados, concientizados, que van a, ¿dónde van a trabajar? Acabamos de hablar el martes con una psiquiatra que nos hacía algunas acotaciones. Una, el incremento de la consulta psiquiátrica sustentado en la problemática económica. Esto, que la gente va por ansiedad, por cuadros de ansiedad, de depresión, cada vez más de ansiedad además, cada vez más de ansiedad, por cuestiones de que el salario no ajusta, egresados de universidades que no encuentran un empleo, desplazados por el narco o más bien despojados de sus bienes por el narco, etc. Todo esto está incrementando esa consulta psiquiátrica. Ahorita se mencionaba lo del empleo, es el empleo, es el salario, y es que en esa estrategia que se presentó no lo vimos, dicen, no lo vimos, por ejemplo, becas estudiantiles, no se ve allí. Nosotros mencionábamos que una salida no sería tan costosa, obviamente, volvemos, necesitan recaudar más el Estado, pero no se puede, porque los mergarricos tienen un montón de lana con donaciones fiscales, pero el tema es cómo hacerle que los jóvenes sigan, no se preocupen por eso, por lo menos, como le decíamos, la renta juvenil universal. No para todavía, sino podría hacer Zacatecas un buen ejercicio de si funciona o no las rentas universales, la renta básica juvenil. Ya en otros países lo están experimentando, la renta básica universal. ¿Y podría ser posible? Que usted, por ser un simple ser humano de nuestro país, tiene derecho a esta lana. Un ingreso básico para sobrevivir. Ahora podrían hacer y vincularla al que estén estudiando, pero el problema es que se muerde cada rato la víbora, la cola, ¿no? ¿Quieres más estudiantes? ¿Quieres que estén? Ah, pero no le das dinero a la educación pública. Ah, pero no le exiges que castigue y sea transparente en el uso. Y en la Secretaría de Economía seguimos manteniendo un modelo de desarrollo fallido, o sea, en la atracción de inversión extranjera directa, en la precarización del empleo, porque pues así le viene bien. Es lo fundamental, ¿no? O sea, ahorita, ¿cómo van a resolver ese tema? Yo no dudo de que tengan buenas intenciones y la, la, la. O sea, pero la concepción de su, de la economía en la que ellos basan todo, no les da, ya no da, no, no, no da. Pero es, no sé si es que no entiendan, ¿no? Más bien es que... Muchos, yo creo que actúan bajo dogma, ¿verdad? O sea, es el tema, el problema que es un dogma. Yo tengo otra sospecha y la quiero dejar planteada aquí sobre esa, sobre esa, esa estrategia de prevención presuntamente integral que se focaliza mucho en la cuestión de la modificación del ambiente, o sea, de la infraestructura de manera concreta. Ojalá y ojalá yo me equivoque y no sea un medio ahora de, como ya dijo el gobernador actual, dijo cuando llegó y para poner distancia de su antecesor, dijo que no iba a ser obras de relumbrón como este centro toma de Zacatecas que tenemos ahí parado, que no sirve para, para nada, ¿verdad? Y que todavía a lo mejor en el 2018 vamos a poder, este, utilizar los zacatecanos. Pero ojalá no sea una forma de erogar recursos en infraestructura otra vez para hacer estos juegos de los moches y tal cosa y luego decir, como Silvio Rodríguez lo voy a citar, la gente es mala y no merece. Les pusimos bonito, les llevamos conciertos, les llevamos talleres, les llevamos... Pero no está la cuestión estructural del empleo, no está la cuestión de una renta universal a la mejor para educación. Digo, más allá de cuestionamientos metodológicos, que se da, por ejemplo, Marco Torres lo señalaba, la capacitación en los que van a intervenir, cómo medirlo, pero al final, la bronca es que es el empleo, lo dice el mismo la estrategista de Clinton, es la economía estúpido. Y básicamente ese es el problema que nuestro modelo económico de desarrollo no da, ya no da, no da. Y mientras Trump está haciendo esos ajustes, más allá de su dinámica racista, homofóbica, entre otras cosas, pues está haciendo sus ajustes ahí internos, ¿no? Ellos sí están viendo el cambio de modelo y aquí siguen anclados en un modelo que ya no... en un mundo que ya no funciona. Pues yo espero que no sea este un pretexto, sería muy triste y muy grave que con una crisis de jóvenes como la tenemos, porque dicen que se van a focalizar en este sector, fuera ese un pretexto para esto otro que digo, ojalá yo me equivoque, ojalá sea cierto. Ya somos muy mal pensados, tenemos razones para hacerlo. Ojalá que no se traten. Solo recordar que el año pasado nosotros dimos a conocer una nota donde hubo un torneo de fútbol de un día o dos, que costó dos millones de pesos dentro del programa de prevención. y esas estaban vinculadas a... Estas simulaciones. Sí, simulaciones, ¿no? Estas simulaciones. Que daban pantallas, yo creo que no saben cuánto costarían, ¿no? Pero al final son temas que deben de abordar, son macros, ¿verdad? La generación de empleo y el combate a la corrupción que merma todo, por más buen programa de intención que tenga, pues si hay ese cochupo con los constructores, con quien... Esperamos que no sea eso, pero sí somos mal pensados. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.